Los hombres no se mueren Se matan solos Los hombres solo quieren morirse todos Piensan solo en la guerra Y pa' lo que sirve Se largan de esta tierra sin despedirse ¡Qué dolor! ¡Ay, la guerra me da! ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza mortal! Y las mujeres lloran Su desventura Sus lágrimas se explora Con amargura Se les mueren los hijos Y los hermanos Los esposos queridos Y sus veranos ¡Qué dolor! ¡Ay, la guerra me da! ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza mortal! Y los niños se mueren ¡Tales capullos! ¡Chiquitos moraditos! ¡Ay, garambullos! Ellos que culpan Ellos que culpan De lo que pasa Seres que apenas llegan La muerte arrasa ¡Qué dolor! ¡Ay, la guerra me da! ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza mortal! Los hombres no se mueren Se matan solos Los hombres no se mueren Los hombres solo quieren Morirse todos No saben dónde van No saben dónde van ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde volverán? Ni los que tienen ¡Qué dolor! ¡Ay, la guerra me da! ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza mortal! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, la guerra me da! ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza mortal! ¡Ere Dios! ¡Ere Dios! ¡Ere Dios! ¡Alergo!